Primer día al llegar Y el mesero nos pregunta ¿Cómo están? ¿Todo bien chicos? Y les dije no Estoy pasando por un divorcio Nadie se rió ¡Qué mal! Sabes que alguien se ha salvado Gracias al hecho de haberte conocido ¿De verdad crees que puedo vivir a pesar de mis pecados? ¿Eres un gran hombre? ¡Conviérteme en tu discípulo! No, porque aún me estoy formando Además, yo estoy sufriendo igual que tú Juan quería ir a buscar a mi ex a su casa ¿Eh? Le extraño, ¿qué opinas? A ver, te lo digo yo ¿Ok? Yo creo que hay clichés en una ruptura Que la gente cree que tienes que hacer 100% Y yo creo que te lo puedes saltar completamente Los mensajitos tontos Con biblias enormes contando lo triste que estás Las llamadas en la madrugada Estar pedo y llorar por esa persona ¿Por qué he dicho eso? ¿Por qué le he dicho esas cosas? La respuesta es que has alcanzado la iluminación A partir de ahora eres Buda, el iluminado Ahora soy Buda Bueno, eso les cuento He encontrado pasión en incomodar a la gente Divertido Y puedo aprovecharla ahorita Porque todavía es el ¡Ey! ¡Muy pronto! Después de ser conocido como el Lloros El Camas El Benao El 399 Entre un sinfín de otros sobrenombres Juan Guarnizo Por fin encontró la paz Darlo todo por la que fue su amada Le enchalecó varios problemas Al defender la capa y espada Con la separación El hombre que tenía la cama más cara del mundo Se dio cuenta que dormir tranquilo En paz Sin polémica Como un bebé No tenía nada que ver Con el costoso mueble Sino más bien Con su paz mental Misma que encontró Después de que entre lágrimas Anunciara a su público su divorcio Tengo una noticia Que no es bonita Para muchos va a ser choqueante Ari y yo hace semanas Tomamos la decisión de divorciarnos Ha sido una decisión complicada Vengo a solicitar un divorcio Cosas que pasan 10 dólares Juanito Se veía bajoneado Mientras Ari Estaba feliz Radiante Como si se hubiera quitado un peso de encima El tiempo Hizo lo suyo Y después de unas cuantas semanas El colombiano Se ve en su prime Dándose el tiempo De dar consejos de amor Al más puro estilo De su sensei temachi Después de secar Las lágrimas En sus ojos Lo de llorar Yo creo que es normal Claro que sí Es que nadie está diciendo No te sientas triste ¿No? Yo lo que estoy diciendo Es que no tienes que Tener actitudes Que complican más todo Un camino más pedregoso Quédense en este hermoso episodio En donde habrá de todo De match del futuro Tristes despedidas Quitarse un peso de encima Y mucho más Pero antes Vayamos con la grandísima sección De los maestros Maremotos Gigantes Colosos Cracks del canal Y sus enormes comentarios Mentirosa Sin más ni más Arrancamos con un nuevo episodio Aquí En Chismecito Rico Juan Guarnizo Está experimentando En carne propia El viejo refrán De que perdiendo También se gana El momento de la separación Mostró dos caras de la moneda Del lado del colombiano Se percibía un hombre destrozado Ari Era todo lo contrario Entre risitas Guiños Y papuré Parecía que se había quitado Un peso de encima El streamer Había dejado a su país Por amor No entendía Cómo la mujer Por la que lo dio todo Estaba tan sonriente Enloqueciendo por lapsos Utilizando la terapia De los chistes Para salir de ese hoyo En el que estaba sumido Lo mucho que le incomoda A mis amigos Que haga comentarios Graciosos Del tema Pero increíble He encontrado pasión En incomodarlos Primer día al llegar Y el mesero nos pregunta ¿Cómo están? ¿Todo bien chicos? Y les dije no Estoy pasando por un divorcio Nadie se rió El único que se rió Fui yo Bueno Eso les cuento He encontrado pasión En incomodar a la gente Divertido No es tu culpa ¿Qué? No es tu culpa Ya sé No es tu culpa Ya lo sé No estoy Estoy No es tu culpa No me hagas eso Brian No tú amigo No es tu culpa Pudrete Cierra el hocico No es tu culpa Porque es tan difícil Como un caballero Juan se brindó en todo momento A su compañera de vida Uniéndose al rencor Que Ari sentía por Windy Secundando las críticas Por su forma de vestir Cuando enseñaba además El trasero O sus bailes De potente cringe Guarnizo no tenía vela En el entierro Comprándose a esa enemiga Para que su mujer Sintiera que tenía Un guerrero a su lado Se daba cuenta Que la relación No era recíproca El común denominador En varias de sus polémicas Era ni más ni menos Que la mujer Por la que dejó su país De la noche a la mañana Ari Gameplay Cambió su forma de pensar Practicando su deporte favorito De la doble moral Todo lo que criticaba de Windy Y cualquiera que enseñara además Era el camino que seguiría El OF El papuré premium Y los bailes sensuales Se convirtieron en el talón De Aquiles de su esposo Del dinero que generó Su esposa en esa plataforma No vio un solo centavo Lo único que ganó De aquella experiencia Fue un sinfín de humilladas Comiéndose sus palabras Gracias a la mujer Que tanto amaba Eh Yo lo digo desde la voz De la experiencia Yo diría que no lo hagan Porque Lo único bueno que trae Este tema es dinero No trae nada más positivo Y después de todo el tiempo Que ha pasado Sigo sin encontrarlo Más que el dinero Ojo Además teniendo en cuenta Que era mi posición Como pareja Yo no era la persona Que lo estaba haciendo Adicional a eso Era sus ingresos Porque también había gente Que pensaba que yo vivía de eso Es que nadie nunca A mi me ha pagado nada Si no es un regalo En plan Ah mira te compré Esta figurita O algo así Es que a mi nadie Nunca me ha pagado Ni nada así Recomendación personal No lo hagan A cenando Se supone que trabajes Para mí El cliente me trajo Aquí mal parido Cliente No soy idiota No hay cliente Que quiera llevarte A cenar Este chulo Quiere que trabajes Para él No estoy de acuerdo Señor La primera vez Para que este devorada A sus palabras Hasta un sujeto Tan limitado Como Fofo Márquez Sacó provecho Ahora si el novio De la prostita Viene y me reclama A mi lo que dije Pues eso ya es pedo De él Chista y le va Le voy a decir Una de enseñanzas De mi abuelo Se la regalo Porque ese vato Presta a la mujer En internet Por 3.99 No sé cuánto Prestaba ya no Así es como tratas A tus clientes Estoy suscrito En el Only De tu esposa En el OnlyFans Desde hace mucho Mucho tiempo Bro O sea wey Como me tratas así Por el momento Quisiera guardar silencio Juanito Comenzaba a entender Que no bastaba Tener una costosa cama Para poder dormir Como un bebé Su tranquilidad Era una Y otra Y otra vez Puesta a prueba Por el amor de su vida Aunque Ari había cerrado El changarro del papuré premium En cada ocasión Que tenía la oportunidad Expresaba sus ganas De vestirse más liberal Más sensual Enseñar más nacha O lo que se le permitiera En una transmisión O en una fiesta Para sorprender a más De un hombre Que no fuera su esposo La verdad es que Me quería vestir De algo más putona Pero Ahí lo traigo guardado Porque no quería Que baneara nada Porque iba a ser Mucha nalga Para el stream ¿Quiere añadir un dólar A su cuenta Para combatir el cáncer? Ah no Le di a un discapacitado Una erección Aunque sabía Que era presa fácil De cualquier comentario Sobre el OF El streamer Era temerario Criticando A quien le parecía Su tío borracho Con una mano En la cintura Tematch Lo acababa Con solo aconsejarle No prestar a la mujer Por querer cobrar 3.99 Siendo padreado Una vez más Por otro subnormal Tan sabio Que después de dar Tantas temachinas Oscuras Está seguro Que los doctores Ya están obsoletos Son inservibles En esta época Van a desaparecer Todos Y cada uno De ellos Gracias a la inteligencia artificial Pelón Tengo 28 años Y ganas de estudiar medicina O crear contenido en redes Con 18 me metí a bogacía Cuando quise dejar Mi mamá Me manipuló emocionalmente Para que no lo haga En 2020 Dejé la carrera ¿Qué me recomiendas? Hacer contenido Medicina ya se fue Mi compa Medicina es una carrera Bien bonita Pero ya se acabó La inteligencia artificial Ya ¿Qué tiene de malo El incesto? El tiempo está siendo justo Con ese hombre roto Que fue padreado Una y otra vez Entendiendo que una costosa cama No era la solución Para dormir muy bien Al dejar a su amor Se quitó el astre Que le rompió el corazón Para ahora Hacer las pases Hasta con sus enemigos Convirtiéndose En un nuevo hombre Que ayuda a sus compas Aconsejándolos Gracias a las duras cicatrices Y experiencias Que ha tenido en el amor A ver, te lo digo yo No sé, amigos Yo creo que hay clichés En una ruptura Que la gente cree Que tienes que hacer 100% Y yo creo que te lo puedes Saltar completamente Los mensajitos tontos Con biblias enormes Contando lo triste que estás Las llamadas en la madrugada Estar pedo y llorar Por esa persona Todo ese tipo de cosas Que la gente dice Es que está Lo acaban de dejar Lo acaban de dejar Es normal que haga eso No, no es normal Puedes ser mucho más maduro Que eso Puedes evitarte Toda esa mierda Y vivirlo de una manera madura No me identifico Sin duda Todo parece indicar Que el mayor problema De Juan Guarnizo Era su ex Después de tirar Esa cama tan cara Ahora todo en su vida Es paz Amor y sabiduría Vato Literal Te están haciendo el favor Mínimo de que las veas Porque en tu perra vida Jamás vas a tener Una vieja así Ari y yo hace semanas Tomamos la decisión De divorciarnos Este fue un episodio más Aquí en Chismecito Rico Nos vemos en la próxima Para más chismecito Mínimos en Chismecito No es próximo Mínimos en Chismecito 하하 Finn Mínimos en Chismecito